La Facultad de Metrán Entonces, esto pues, un poquito lamentablemente, esto estaba lleno de jardines Entonces, miren acá, en vez que se mueve el agua, se mueve el equipo, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Naval diseñan sus barcos Entonces, el barco se coloca debajo, ¿no? Entonces, se colocan sensores ahí para medir presión, medir vórtices, etc., de acuerdo a la forma Entonces, este es el que se mueve, ¿no? Diferentes velocidades Por ejemplo, si quiero diseñar, ver cómo funciona un pilar de... La forma de la sección del pilar de un puente, pues, coloco el pilar del puente ahí Coloco sensores para medir la velocidad, arriba coloco la computadora Y este es el que se mueve, no el agua ¿Se da cuenta? Entonces, por ejemplo, aquí el laboratorio calibra correntómetros No tiene ningún correntómetro acá, ¿no? Voy a medir a mi dinero No, no te preocupes, acá no hace Acá hay uno, acá hay uno, correntómetro Ah, acá hay un correntómetro Ah, ese Esa es... ¿Esto más? Sí Mire, ese es un correntómetro que vamos a girar, ¿no? O sea, que de acuerdo a la velocidad angular Eso se combina con la velocidad lineal, ¿no? Entonces, de todo el Perú ¿Esto es de acá o de acá o de acá o de acá? No es de Chirapiura Chirapiura O sea, las empresas mandan sus correntómetros para que aquí los calibren, ¿no? Entonces, aquí ellos lo calibran Como este aparato se mueve Entonces, calculan la velocidad angular y después calculan una fórmula, ¿no? Entonces, de todo el Perú mandan acá sus correntómetros para que lo calibren, ¿no? Porque con esos correntómetros se mide la velocidad del agua en ríos, en cualquier sitio, ¿no es cierto? Entonces, lo que a mí me preocupa es El Estado, pues, no invierte en esto Miren, tenemos esto Aquí se puede colocar generadores de ondas, ¿no? Sensores para que el CIMA haga sus experimentos acá en los barcos que fabrica Y no estemos alquilando un canal 10 veces más corto en Chile ¿Me encuentran? Entonces, esa es la contradicción del Perú, ¿no? No se invierte en investigación, ¿no? Entonces, la idea... Yo he asesorado una tesis Esa tesis se llama Repotenciación del Laboratorio Nacional de Hidráulica Entonces, el bachiller hizo una evaluación de toda la infraestructura Cambió todos los equipos Comenzó a calcular costos, etc. Y salió una tesis a nivel de perfil, ¿no? ¿Cuánto costaría? Aquí en este laboratorio se tiene que hacer como se hizo con los colegios emblemáticos, ¿no? Como se hizo con el Melitón Carvajal, ¿no? O sea, agarrar el casco y hacer todo un nuevo diseño, ¿no? Es el único... Este es el Laboratorio Nacional de Hidráulica Que es el único laboratorio nacional para investigación hidráulica En este laboratorio debe estar lleno de investigadores, ¿no? De universidades públicas del Perú De entidades privadas, etc. En todas partes debería haber gente investigando, ¿no? Tenemos una tremenda infraestructura que no la aprovechamos ¿No? Entonces... ¡Gracias!